Hoy 17 de diciembre pude comprar los boletos para ver a los Kings of Leon, también va a haber un chorro de bandas, ya lo verán en el video Así que vamos a ver que va a pasar Llegó el día, ya nos vamos a Monterrey Estoy muy emocionado porque va a ser la primera vez que vea a la banda que me gusta En vivo, voy a ver a los Kings of Leon, voy a ver a Siddhartha Y ya, este, les diría que llevar, pero no sé ni que llevar Este, tenis, bermuda, pantalones, no sé, no sé ni que llevar, pero bueno, nos vemos en el aeropuerto, adiós Sus documentos aquí, por favor Que los tengo con otra de verdad, iPad, laptop, tablet, este igual Chamarra, por favor Cinturón, llaves, monedas, chamarra, por favor Ya estamos en el avión, fue un despa-falle, pensamos que ya no íbamos a llegar Pero sí llegamos afortunadamente Y bueno, sí, fue todo un caos Son las 5.30 y nos supone que en 20 minutos ya vamos a salir Bueno, no lo hagas así, pero ya va a empezar a taxar el avión Pues ya nos vamos para el norte, oiga Tengo mucho sueño y estoy emocionado Adiós Adiós Estamos en Monterrey Disculación próxima a la despedida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llego con esta cara como a... Como 20 minutos Ok, esperen, no les quiero robar mucho tiempo del video Pero les quiero comentar por qué el título del video también lleva esta frase del peor Airbnb en el que me he quedado Después de comer un rubio Contacté a Apolo, el anfitrión del Airbnb para saber si podíamos llegar a dejar las maletas Y pues haré una vuelta, ¿no? Nos sorprendió un poco que la respuesta haya sido Pues es que no pueden llegar porque todavía hay huéspedes Y porque yo no tengo llaves de alojamiento Entonces dijimos, bueno, pues está bien, no pasa nada Eso fue aproximadamente a las 10 de la mañana cuando se lo preguntamos Hicimos un poco de tiempo ahí por el parque fundidora Fuimos a buscar unas baterías para una cámara Y me contacté nuevamente con Apolo, con el anfitrión Para preguntar si podíamos llegar entre 1 y 3 de la tarde ¿Por qué? Porque en la plataforma la entrada parecía como flexible Yo sé que flexible no es la hora que tú quieras Pero pues de alguna manera puedes llegar con un acuerdo Entonces, nos dijo Pueden llegar si quieren a la 1 de la tarde Y le dije, bueno, está bien ya, total Llegamos a la 1 de la tarde al alojamiento Que no está como en la mejor zona de Monterrey Fuimos a Apolo y nos dijo Oigan, es que pues no pueden entrar porque no tengo llaves de alojamiento todavía No tengo llaves aquí de mi departamento Y nos quedamos así como de ¿Cómo que no tienes llaves de tu departamento? Pero pues si quieren pueden dejar las cosas atrás en la azotehuela O sea, ahí dejan las mochilas, no pasa nada No dejamos las mochilas, nos fuimos a hacer patos un rato Bueno, regresamos aproximadamente a las 2 y media Y la forma en la que esta persona entrega las llaves a los huéspedes Se me hace algo muy malo Porque deja las llaves dentro de un buzón que está afuera del departamento No se me hace algo correcto En fin, les voy a dejar unas imágenes de alojamiento Que no fue nada de lo que esperaba Realmente, si fue un gran error Haber reservado ahí Nos salió una cucaracha Por la cucaracha fue el motivo por el cual nos salimos del lugar No se que no pueden entrar a puerta Al momento que salió una puerta Imagino que si sabes que puede entrar una cucaracha Ya, pues al menos cuando nosotros entramos y salimos No vimos ninguna cucaracha entrar No, porque no se si al entrar a salir Porque yo vivo ahí En el departamento Y nunca sucede que No se que también yo te agarran Estar a cucaracha No se, pero te digo Puede ser que entró a salir Porque si no pues se viera como que Carrotito cucaracha es por ahí O algo así Pero todos los días uno está lleno Estar dos veces Checando el baño Que humedad Que si esto, que si el otro Digo por lo mismo Para que estén cómodos Digo no se que pasa ahorita Es con la cucaracha Que haya sido grande El problema Ya, si pues es todo Pero pues Ahorita me acerco a mover la cucaracha Me voy a arreglar Ahorita voy para que estén tranquilos Gracias Una p*** cucaracha En la sala Al momento de salirnos En la segunda noche A media noche No pudimos cancelar desde un teléfono Yo quise cancelar desde el teléfono Y no se pudo ¿Por qué? Porque necesitas cancelar desde una laptop Bueno, desde un equipo de computo Entonces Se los paso al costo Si algún día tienen la necesidad De cancelar algo de Airbnb Háganlo en una computadora Porque si intentan hacerlo desde aquí No van a poder Y van a salir perdiendo Ya era el colmo O sea, el departamento tenía mucha humedad Se sentía la humedad La ropa estaba a humedad Tengan cuidado Lean las reseñas Lean las evaluaciones De quienes ya se han quedado Si no quieren pasar Una mala experiencia En fin Sigamos con el video Llego con esta cara como Como 20 minutos Porque apenas me cayó el 20 De lo que va a pasar hoy Son como las 8 y media Más o menos Venimos a comer a un lugar Que se llama Rubio Vamos a probar Machacado Con frejoles Y Con naranja natural Y Se escucha el soundcheck De lo que se perdieron Lo siento Vamos a comer Aprovechamos Ya miren Ya estoy hablando acá Como el acentote Acá de Reggio Este Nada es cierto O sea Vamos a entrar A ver qué peces Estoy bien emocionado Y aquí Fabiolita Tiene Experiencia De estas cosas Porque ha ido No sé a cuántos conciertos En su vida Pero Pues si me pasa algo Va a ser su culpa Así que ahí le reclaman No les había dicho Pero este prácticamente Es mi primer festival Fue ese primero Y me tuve que venir A Monterrey ¿Pueden creerlo? Oigan pues Este es un orgasmo La neta Está muy muy perro Está chingosísimo Está muy muy padre Estoy ya ronco Pero está tremendo Es la primera vez Que vengo a un concierto Así un festival Y wow Ya No sé qué me voy a esperar Con Kings of Leon Ahorita Pues vamos a ir a comer algo A ver a Drake Bell Creo Y quedarnos En el escenario principal Que es el de allá El Tecate Light Para allá ver Enanitos verdes A A Santana Y después ya a los Kings Que son los que quiero ver Y pues nada Esto mola Esto mola Está muy guay Según vamos a ir a comer Pero nada más Me tienen dando vueltas No más nada Y miren Allá atrás Hay como un pequeño escenario En donde Hay como DJs y eso Creo que hay cuatro DJs No sé la verdad Ahorita vamos a ir Pero lo padre de esto Es que traes tus audífonos Y acá estás en la pachanga Pero con tus audífonos Estás en tu rollo Está cool Entonces ahorita vamos a ir Esta es la edición número 8 de Pal Norte ¿A cuántos más han venido? A los últimos 3 A los últimos 3 ¿De dónde son? Yo soy de Guadalajara Yo de ITF ¿Y a qué bandas Allá vieron o van a ver? ¿El día de hoy? Pues hoy apenas Empezaba el inspector Que fue la primera La banda Cuando empecé a llamar la atención ¿Y qué tal? Pues Se armó acá el Prendieron muy bien Eso Venga chavos Pues un gusto Gracias Y que la pasen Fresco, fresco Bye Estoy muy molido Muchachos Nos falta Nos faltan los gigs Comimos una hamburguesa Por 80 pesos cada uno Estaba buena Y Todavía no acaba esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La batería. La batería.